Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo La Gacela Vengadora en Hogwarts Legacy. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que completar la trama de relación con Achai Onai. Lo que tendremos que hacer es avanzar en la historia con normalidad hasta que esté disponible la tarea El Niño Perdido. Esta es la primera de las 7 tareas de la cadena de tareas de Nanai Ochai Onati que tendremos que completar. Las 7 tareas son El Niño Perdido, La Base del Chantaje, Ni Una Palabra, Duelo y Venganza, Alcanzar la Concentración, El Último Bastión de Harlow y Seguir el Instinto. Las 7 tareas están disponibles incluso tras completar la historia, y no importa las decisiones que tomemos en ellas porque igualmente conseguiremos el logro o trofeo al completar la última tarea. Ninguna de las tareas necesitan explicación porque son misiones muy fáciles, y además el juego nos irá indicando todos los pasos a seguir. Hay que tener en cuenta que en el juego hay 3 logros o trofeos por completar la trama de relación con 3 personajes, pero podremos conseguirlos todos en una misma partida. Mi marido está muerto, lo mató él. Lo siento muchísimo, señora Bickel. ¿Quién mató? ¿No ves lo romántico que es? ¿Seguro que quieres recibir visitas? Sí, madre, estoy bien. Me animará a ver a alguien. Está bien. Pero no te excedas, Natsai. Lo sé, madre. Me alegro muchísimo de verte. Me alegro de verte también. Estoy mejor de lo que parece. Solo estoy aquí porque mi madre insistió, por seguridad. Cómo me alegré al saber que estabas bien. Ha sido gracias a ti. ¿Cómo te encuentras? Bueno, he tenido días mejores. Pero la enfermera Blaney dice que me voy recuperando. Lo siento, Natsai. Fue culpa mía que te hirieran. ¿Qué? No, no te culpes por esto. En cuanto vi a Harlow apuntarte con la varita, bueno... Hiciste lo que te salió natural. Supongo que fue instinto. Sí. No podía quedarme ahí y dejar que te hicieran daño. ¿Así que no debo sentirme culpable? Claro que no. No hay nada que hubieras... Oh... Vaya. No puedo creer que haya tardado tanto en darme cuenta. Tomó una decisión basada en el instinto. Mi padre... Tú no tienes más culpa de mis heridas de hoy que yo del sacrificio de mi padre hace años. Por lo que sé de él, parece que tienes mucho de tu padre. Eres muy amable por decir eso. Espero que tengas razón. Ha sido demasiado, ¿eh? Una batalla aquí en Hogwarts. Todo lo que hemos hecho para acabar con Harlow y el resto de la gentuza de Rookwood. Pero lo hemos conseguido. Rookwood está muerto. Harlow va camino de Azkaban. Y los demás son fugitivos. Quedarán algunas alimañas que lucharán por su causa perdida. Pero la empresa de Rookwood se ha desmoronado. Todo es más seguro gracias a nuestros actos. A ti. Gracias, pero hacemos un equipo formidable. Tú, colega viajante, has enriquecido mi paso por Hogwarts más allá de lo que hubiera podido imaginar. Gracias. Creo que tu amistad es una de las más importantes de mi vida. Gracias por venir a visitarme. Siempre me alegra verte.